La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Tlaxcala, Margarita Alba Macías, afirmó que en 2025 continuarán trabajando en beneficio de sus agremiados para impulsar el desarrollo económico y garantizar su competitividad en el mercado. Con el objetivo de apoyar este crecimiento y evitar que las finanzas de los comercios se vean afectadas, ya se ha iniciado un diálogo con los ayuntamientos para agilizar el proceso de otorgamiento de licencias de funcionamiento. Al haber cambio de administraciones municipales, siempre se vuelve un poquito más complejo para el sector empresarial y sobre todo para el comercio, en el tema de las licencias de funcionamiento. El tratar de llegar a acuerdos con los diferentes municipios para que las licencias salgan, si no al costo que se venía manejando durante 2024, por lo menos que exista un incremento que no sea tan oneroso y que vaya en detrimento de los comercios. Asimismo ha establecido comunicación con las y los diputados para que actúen como portavoces en el ámbito legislativo. Por supuesto, siempre se ha tratado de hablar no solamente con los municipios involucrados, sino sobre todo con los diputados, porque son ellos al final del día quienes autorizan o votan las leyes de ingresos de los diferentes municipios y finalmente ellos terminan siendo los responsables de darle legalidad a los incrementos o a las disminuciones en las leyes. Margarita Alba señaló que algunos de los beneficios que los comercios obtienen al estar afiliados a la FECANACO son el apoyo financiero cuando atraviesan una crisis mediante préstamos o subvenciones a bajo costo. Con información de Giovanni Valdés, Coracid Noticias.